¿Qué tal? Buenísimo estar con ustedes una vez más. Soy Miguel de Microscars, South Beach, Florida. Hoy quiero tratar un tema muy importante, un tema muy interesante dentro del mercado de automóviles. No lo he tratado todavía, pero quiero que sepan que se trata de un tema neuralgico dentro de la venta de automóviles. No es otro que el de cerrar la venta el mismo día de hoy. La venta se cierra hoy. Lamentablemente este es un gran problema en el mercado de automóviles, ¿no? Por una razón muy simple. No es lo mismo comprar un shampoo, comprar un paquete de chocolates, comprar un par de medias, comprar un corta uñas, comprar una licuadora, que comprar un automóvil. En el caso de los automóviles, lamentablemente, el cliente viene premonido de mucha información, ¿no? Ahora en todo el tema de la era de internet, el cliente está familiarizado con muchos datos. Entonces, lamentablemente, una vez que el cliente aparece en el dealership, uno tiene que estar en la total capacidad de cerrar la venta del día de hoy. Por muchas razones. Fundamentalmente, porque si no la cierras tú, la cierra el fulano del dealership de a la vuelta de la esquina. Lamentablemente, ese es el problema. Ahora bien, todos sabemos que un cliente está haciendo su shopping around. Eso ya lo sabemos perfectamente. Shopping around no es otra cosa que buscando precio, ¿no? Buscando cuál va a ser el mejor deal del mercado. Ahora bien, para esto hay que estar preparados porque, lamentablemente, el tema de que la venta se cierra el día de hoy no viene del vendedor. Ojalá viniera del vendedor fuera muy fácil. Viene del sales manager, del gerente de ventas. Este fulano mete mucha presión, ¿ok? El dealership mete mucha presión. El dealership invierte mucho dinero en marketing, en publicidad, en training para el equipo de ventas. Para que la venta se cierre el día de hoy. No pueden perder tiempo. No pueden dejar que este cliente se vaya a otro dealership, ¿ok? Es imposible perder la opción, una opción de ventas. Generalmente sale un 50-50%. Cada vez que se presentaría un cliente al dealership habría que cerrar la venta por lo menos en un 50%. Bueno, no necesariamente es así. ¿Ok? Acá enfrentamos una situación un poquito incómoda dentro de lo que es el negocio de automóviles. La presión para el vendedor de tener que cerrar la venta, el día de hoy comienza desde el reading, desde el saludo, ¿ok? Desde la presentación del automóvil, desde lo que viene a ser el Temodrive, ¿ok? Lamentablemente son circunstancias en las que el cliente tiene esta premura de empezar a generar las primeras preguntas de venta. ¿Cuáles son estas primeras preguntas de venta? Las primeras preguntas de venta se empiezan a generar cuando el cliente empieza a probar el producto. Puede ser en la presentación del walk-around, puede ser en el car presentation, en la presentación del automóvil, como además puede ser en el Temodrive. Generalmente en el Temodrive nosotros tenemos la oportunidad de empezar a formular nuestras primeras preguntas, no de venta, de compra. El cliente compra, nosotros vendemos el vehículo. Y es ahí donde más o menos vamos nosotros de alguna manera tanteando la situación, ¿no? Ya hemos hecho un poco de investigación con este cliente desde el saludo. Ya sabemos más o menos de qué cliente se trataría. Ya más o menos tenemos un perfil de este fulano, de esta fulana, esta pareja, esta familia. Y ya más o menos sabemos si habría una opción de compra. Esto es muy importante saber detectarlo con tiempo. ¿Por qué? Para no perder dos, tres, cuatro horas con este cliente y perder toda la mañana o toda la tarde. Entonces, ¿por qué el título de este video, de este curso en venta automóviles? ¿Por qué el tema de cerrar la venta el día de hoy? Lamentablemente, si no la cerramos el día de hoy, este cliente va a salir, se va a retirar del dealership con mucha información, ¿ok? Mucha información. Siempre hay que pretender no dar números y cosas por el estilo. Pero finalmente, si llega a una mesa de negociación, por supuesto que se va a llevar números. No se va a llevar el pencil, pero se va a llevar muchos números, ¿ok? Hay que tratar de que eso no suceda. Eso no debe suceder. De ninguna manera. El cliente debe comprar con nosotros. Debe comprar aquí y ahora, si es posible. No podemos esperar a que este cliente, al final de la jornada, sea el que nos dé el apretón de manos a nosotros. En todo caso, si de eso se tratara, si lográramos entrever que se trata de un cliente que no va a comprar, hay que saber también cuándo un cliente no va a comprar. Hay que saber cuándo estrecharle la mano y decirle adiós. Muchísimas gracias por su visita. Pero en el negocio de automóviles, lamentablemente, tenemos esta premura de tener que vender el día de hoy. No existe otra posibilidad. ¿Ok? La venta que no se realiza el día de hoy implica un follow-up muy difícil, muy complicado, un seguimiento muy complicado, donde el cliente ya está haciendo otro tipo de averiguaciones en otros dealerships, comprando otro tipo de automóvil. Y se puede pasar de un sedán, se puede pasar de un sedán a una SUV, de un SUV se puede mover a una station wagon, de una station wagon se puede mover una copé. No sabemos. De repente le ofrecen un mejor deal, le ofrecen un mejor precio, unos mejores monthly payments, mensualidades, o le ofrecen un mejor cash directo, un mejor precio. Entonces el cliente puede cambiar de opinión. ¿Cuál es el problema? No solamente el problema de perder el cliente, sino de la reputación del vendedor dentro del dealership. Un vendedor tiene mucha presión, tiene que vender el día de hoy. Cuando no vendes hoy, queda muy mal. Queda muy mal ante el desk, ante los sales managers. Quedas pésimo. Si no cierras la venta el día de hoy, te espera un buen jalón de orejas. Y si no tuvieras una buena relación con los managers, un tema del que vamos a hablar más adelante, mucho peor todavía. La situación se vuelve un poquito más complicada aún. Por eso es bueno tener claro, hacer las preguntas precisas, saber escuchar al cliente desde el primer momento. Hay que escuchar al cliente. Una vez que le formulamos la pregunta de arriba, ¿qué tipo de vehículo está buscando? Vas a financiar, vas a licear, vas a comprar cash, vas a hacer un trading, estás entre colores claros, estás entre colores oscuros. Una vez que hacemos las preguntas de rigor y que ya más o menos vamos discriminando a qué fulano o fulana tenemos enfrente, ya tenemos que ir viendo más o menos qué cosa es lo que nos espera. Si vamos o no vamos a cerrar hoy. Si el cliente empieza a soltar esos comentarios de soslayo, de perfil, donde no, no, es que nos falta ir a otro dealership, no, es que ya estuvimos por aquí, no, es que todavía nos queda este otro manager que nos ha prometido un buen deal, este y el otro. Hay que escuchar al cliente. Todo eso va indicando que eventualmente estaría buscando precio por otro lado. De modo que es bueno, además de ir generando valor al automóvil, que es muy importante para cerrar el día de hoy, es muy importante a su vez hacer las preguntas precisas en el momento adecuado para saber si el cliente está preparado para hacer una compra el día de hoy o si no se estuviera tomando el pelo, haciendo el shopping around. Con mucho talento, hay gente que tiene muchísimo talento para hacerte creer que estás comprando el día de hoy. Es más, tú le puedes hasta llegar a preguntar, estás comprando, vas a comprar, mira, si te ofrezco este deal, este fabuloso deal, compras el día de hoy, te pueden decir hasta sí en tu cara. Bueno, yo tengo noticias para ti, lo van a comprar, no necesariamente lo van a comprar, no, no, las cosas no son, no todo lo que brilla es oro, ok, esto sucede en todos los dealerships, no necesariamente te van a comprar el automóvil. Por eso existe lamentablemente esta frase de que la venta se cierra el día de hoy. Lamentablemente es cierta en el negocio de venta de automóviles, esténse preparados para enfrentar esta situación. Es parte de todo el ejercicio de supervivencia en el mundo de los automóviles. Si tú no liquidas la venta el día de hoy como vendedor profesional de automóviles, la va a liquidar otro. No solamente no vas a ganar el dinero que querías ganar, sino que vas a perder el cliente y vas a quedar muy mal con tus sales managers, con tus gerentes de venta. Y como el dealership, de pasada. Así que podría hablar muchas cosas más al respecto de por qué habría que generar la venta el día de hoy. Muchas razones para llegar a las cuotas, por tu reputación, para que generes un proceso emocional que te permita enfrentar el día de mañana con mayor optimismo. Temas emocionales de los que voy a hablar después. Pero lamentablemente, cada vez que se te presenta a un cliente, sea por una llamada telefónica que ha ingresado al dealership, por una llamada telefónica que ha salido del dealership, producto hecha por ti mismo, o por si fuera mujer por ti misma, producto de un follow-up, producto de un orphan list, de lo que sea, o de un up, de un fresh up. De un fresh up no es otra cosa que un cliente que se presenta al dealership en busca de un automóvil. Lamentablemente, en todas estas variedades, o si fuera lo que es peor, un pariente o un conocido del gerente de ventas, del CEO, de la compañía, del dealership, tú tienes que generar la venta el día de hoy. Peor aún si fuera un pariente tuyo, también tienes que generar la venta el día de hoy. No puedes esperar hasta mañana. Mañana se lo compran a otro dealership. Mañana tú perdiste la venta. No existe mañana en este negocio. La venta se cierra el día de hoy. Es un negocio muy complicado. ¿Ok? El que quiera meterse en este negocio tiene que estar preparado. Esto no es para cualquiera. Muy pocos subsisten en este negocio. Dicen que de cada día es uno solo. Yo diría que de cada día es dos por lo menos. ¿Ok? Y no creo estar siendo generoso. Creo que son dos por lo menos los que subsisten en este negocio porque hay mucha presión. La presión es muy alta, muy elevada. ¿Ok? No es para todos. De modo que hay que estar preparados. Hay que hacer un... Hay que hacer un walk the lot en la mañana. Saber qué tipo de inventario tenemos. ¿Qué tipo de automóviles han llegado? ¿Cuáles han salido? ¿Cómo están los autos usados? ¿Cómo están los nuevos? Si se ha renovado la flota de manera más frecuente. A veces entran muchos automóviles la noche anterior y uno no sabe. Y te hacen la pregunta. No sabes. No hiciste un walk the lot en la mañana. No sabes que tienes una Equinox roja disponible. O que tienes un Cruze LTC. Fully loaded. Cosas por el estilo. ¿Ok? Tienes que saber qué es lo que estás ofreciendo. Todo eso te va a ayudar a cerrar la venta el día de hoy. Hoy, 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 hoy. En la venta de automóviles no existe el día de mañana. Muchísimas gracias. Soy Miguel de Miguel's Cars. South Beach, South Beach. Muchísimas gracias. Vuelvo con otro video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!